Nos atiende a esta hora el senador Juan Lozano para hablar de la reforma a la salud que hace trámite en el Congreso. Senador Juan Lozano, buenas tardes. Yo sé la respuesta, pero cuéntenle usted a los colombianos, ¿cómo va la reforma a la salud? Sí, Jotamario, buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, claro que sí. Por aquí le tengo el más reciente parte médico de la reforma a la salud en el Congreso. Adelante. Atención, mire. La paciente se encuentra en estado de coima. No, no, de coma. Eso, en estado de coma. Sí, sí. De todo modo, su pronóstico es reservado. Actualmente está en la sala de cuidados intensivos, presenta signos vitales débiles y se le recomienda a los familiares, amigos y colombianos en general que mejor vayan consiguiendo el cajón. Pero no solamente para enterrar la reforma, sino también para enterrarse a sí mismos porque, según parece, la salud en este país va a seguir siendo el negocio socio. Pero es en serio, Jotamario. La reforma a la salud se nos está muriendo en el Congreso por lo mismo que muere la gente en los hospitales. Es decir, por falta de atención. O mejor dicho, por falta de corum. Mire que ayer para hacer la votación, Jotamario, necesitamos al menos 51 de los 100 honorables senadores que mensualmente reciben 24 millones de pesos por, abro comillas, servirle a la patria. Cierro comillas. Pero, afortunadamente, Jotamario, solo fuimos 46. Y por eso la reforma a la salud hoy ya no aparece ni en coma, sino en puntos suspensivos. Así es, Jotamario, que me da mucha vergüenza tenerle que decir esto a los colombianos. Pero, para el gobierno y para muchos de mis colegas, la reforma a la salud no es tan importante como el referendo por la paz. Y por eso, si piensan desarrollar alguna enfermedad grave en estos días, yo les recomiendo que la aplacen hasta que se acabe el posconflicto con el FARC. Hasta luego, Jotamario, buenas tardes.